Tres, dos, cinco, uno. Televisión holandesa. Muy buenos días aquí en Televisión Histórico History Channel. Hoy presentamos las ruinas de los fuertes en la boca del río Tuida. Aquí estamos en el fuerte San Lorenzo o fuerte Boca Grande. Aquí en el Darien había varios fuertes. Dos se encuentran aquí. Uno es el fuerte San Lorenzo. El otro es el fuerte San Carlos en la otra isla que vamos a visitar pronto. Bueno, la historia del Darien, a decir, moderna, comienza con la conquista por los españoles. La ruta de descubrimiento de Vasco Núñez de Balboa, el Cero Pechito Parado, donde fuimos ayer. Tratamos. Sí, tratamos. Algunos subieron casi al final. Otros no tanto. Pero todos vimos bastante niebla arriba. Pero bueno, ¿qué pasó en el Darien? Los españoles se establecieron aquí solo en los primeros años de la conquista. Después abandonaron la región con la fundación de la ciudad de Panamá, Panamá la Vieja, 1519. Y entonces todo el personal español que estaba en esta zona se fue a Panamá. Entonces era abandonado. Y nuevamente mudaron aquí las poblaciones indígenas, las poblaciones cunas. Aquí todos los nombres como Cucunatí, Cucantí, todos son nombres cunas. Aunque hoy en día viven las poblaciones en Verá. Entonces los cunas vivían aquí y hicieron muchos problemas los españoles. Los españoles trataron de 1600 en adelante de misionar las poblaciones indígenas, los cunas nuevamente. Y fue sobresaliente ahí la familia Carizolis, que fue en español, que naufragó y quedó como 7 años viviendo con los cunas en una comunidad. Entonces él fue quien comenzó nuevamente esta labor de la misión y organización del Darien en 1620-30 en adelante. Fue un proceso que no fue muy exitoso porque ya en 1700 se estableció también una colonia escoceta y los españoles sí tenían muchos problemas de administrar y dominar esta zona. Y solo en los 1730 había nuevamente grandes levantamientos de las poblaciones aquí. Siempre había presencia de piratas y por esta razón en uno de estos levantamientos en 1730 y en 1750 los españoles fueron expulsados nuevamente de todas las iglesias. Solo había unas pocas poblaciones españolas aquí. La última ciudad con un alcalde según la administración española fue en Chepo y aquí había algunas poblaciones en los ríos. Todos los demás eran comunidades indígenas que no tenían ninguna administración española. Y también los piratas hicieron bastante presencia. Y por esa razón al final del siglo XVIII el gobernador Andrés de Ariza comienza esa construcción de los fuertes aquí. Ahora está el fuerte de San Lorenzo, el fuerte de San Carlos o Poca Chica, la casa fuerte de Llaviza y una casa fuerte más arriba por el río Tuida y otras más en esta zona. Y bueno, con eso trataron nuevamente de establecer un control en la zona. También había una mina de oro en Cana que también necesitaba la protección y también el ingreso de los piratas que pudieran refugiarse aquí y ser un problema para los españoles. Pues bueno, ya 1780, muy pocos años después de la construcción de las fuertes, los españoles comenzaron una campaña para dominar las poblaciones cunas. Y probablemente en ese momento los cunas se desplazan a las listas de San Blas para refugiarse de los españoles nuevamente. Y entonces posteriormente ingresan las poblaciones Emberá y Bunán al Darien. Y bueno, ya en ese momento viene la independencia. ¿Y dónde venían ellos, los Emberá y los Bunán? Desde el Chocó. Desde el Chocó, Colombia. Como fronterizo con Colombia, esa parte de todas las poblaciones que se llaman Hurandó, Chigurodó. Eso es el nombre Emberá. Y bueno, estas fuertes son de 1777, 1780. Y bueno, ya sabemos, 40 años después era la independencia de las colonias de España, de Panamá, de España, del estado de Gran Colombia. Y entonces era bastante abandonado esa zona nuevamente. Entonces desde ese momento empiezan a recaer estas fuertes aquí. Y bueno, en ese momento solo había algunos... Y la mina de Cana estaba en función, pero la población en el Darien era muy mínima, tal vez unos 10.000 personas. Y con... Y desde este entonces, era la fuerza en ese estado. Y bueno, pudimos visitar. ¿Qué es eso? 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 Pregunta, pregunta. Sí, ahora pregunta y respuesta. ¿Dónde está la mina de Cana? La mina de Cana es subiendo aquí, primero el río Tuida y después... Después va hacia adentro del bosque. Por como... A decir... Cana puede ser a 50 kilómetros de aquí. ¿Todavía hay oro ahí? ¿Qué tenía? ¿Todavía hay oro? ¿Todavía, todavía? Esa televisión, esa televisión plasma en forma de tela de la comprata. Es que están picadas las ardillas, pero todo va a ser muy bien. Ok, vamos para las minas. ¿Hay oro todavía? ¿Hay oro todavía? ¿Vos para allá? ¿Cómo ves? Si tú quieres, te pago...